Bueno, hoy sí. Jocelyn, la ensalada que le pedimos que hiciera porque estaba riquísima el día de Acción de Gracia, la hizo de nuevo. No, no era Acción de Gracia. Sí, Acción de Gracia. Ah, no, no, Acción de Gracia. Era Inútil, Jera. Era Acción de Gracia. Ah, sí. Era, oígala pues, Acción de Gracia, Jera, y ella la hizo y yo le dije, güey, la que rico te quedó, le dije yo, la queremos para la cena navideña. Para los inútiles, ella cocinó su plato. También hizo. Tal vez hizo eso, pues, pero la primera vez que lo probamos era la otra vez. Ay, ya te pensé, como. No, la gracia no lo hizo ella, ni estaba aquí todavía, creo yo. Ay, no, ya está, vaya a poner la mano. Fue el día de los, fue el día del bosco. Tiene razón. Fue el día de los inútiles. Y nos lo estábamos diciendo, pues, pero. El día de los inútiles, eso fue la que le salvó el plato. No. Ah, bueno, revisa los pinches videos. Juela. Qué más que adicta, niña Daisy. Ve, qué tiene que ver eso. Pinche video, juela. Camarón, y no, esa es una palabra. No, 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 no. no está más grande la papa si está cortado más grande porque si estamos no pero el día estaba estaba cuadritos pequeños le digo yo no le digo desechas sino que los cuadros estaban más chiquitos pero como porque yo me acuerdo cuando fuimos a molestar ya que estaba que está hasta sirio que porque estaba cortando los cuadritos bien pequeño primero segundo no no está igual y ese azúdito se lo sentía ahorita de último pero no sé qué es lo que lleva es algo que le falta si más cilantro ya le dije más no no la clase de mayonesa es que no le siento el sabor no me convence no tiene gusto es que la vez pasada yo la sentí más diferente entonces yo di una cosa pero es que la vez pasada yo le sentí un así que se le siente se le siente ese acidito pero como que después se pierde otra vez pues la mire mire cómo está de poste y cuando cuando uno va para viejo se va a poner bien a la rodilla bueno pero definitivamente tal vez con un poquito más de cilantro pero prácticamente sería como dos veces más de cilantro que le he echado hasta ahorita a botar algo a pintarte la uña pinta de hombre va así igual que llega si andaba el jake no el jake el que viene aquí pero eso es como la moda de antes también que dejaban crecer esa uña larga también está esta la uña es en moda de antes de verdad pues si vaya póngale que otra hierba le había puesto el otro día son los cilantro va entonces si le falta bastante cilantro aquel día de miraba bien verde es que de sal está bien el acido queremos pero la vez se pierde cuando ya lo estaba saboreando y se pierde el acido que tenía para que para que se mantenga pero le podría le podría probar tal vez con un poquito echándole unas gotitas de limón y revolviéndolo no no limón y no nada la mayonesa puede probar en un poquito no es que dije es que dije unas gotitas no dije echarle todo limón y los trae a probar y un poquito de azúcar pero mira tengo una duda pero si no tenés paladar o sea pero puedo sentir la sensación significa que es ácido si es dulce si es salado ah para dejarla al tal como la querés dejar o sea no siento ajá no sentís o sea esa es la duda como haces para dejarlo bueno o sea así como esto pero yo le voy a preguntar a él porque yo no voy a saber la mujer ya me está llamando la mujer ya me está llamando no pero es como que el día ¿a alejado de ella? es como él ¿cuál mujer? la Fátima ¿qué va así? la Fátima la Fátima o la Nayeli porque de allí no veo otra mujer yo ahí la Fátima o la Nayeli porque de allí no veo otra mujer yo ahí ah pero está vetele cobre dos vaya pues unos 10 dólares está bueno a mí que me ayudó a negociar unos 4 jajaja 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 vayas pero ahí cuando esté en el baño le aviso jajaja mire ve ahí mando un auto así como cuando yo no me estoy vendiendo diarrea vayas 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 entonces yo se le hiciera falta toquecitos todavía vayas 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 su hija vayas o sea si ahora ya pasó le encantó ya pasó el encanto ya pasó el encanto eso normal váyas en principio como un mega wow es que chivo va quedando esto si lo ve lejos se ve bien orinada wyinada combinación de colores que chivo si lo miras en cerca se le ven los errores por ejemplo ya está manchado de verde la Fátima Atuntos mire lo que le iba a decir este joana yo sé que está atrasado usted pero tal vez de ahí al niño niña o sea la fátima y a la garza que hoy ahora retocaron lo esto manchado que le hicieron la primera vez esto esto retocar de tocar esto no malo que ensuciaron los albañiles y no todas están así y la otra misión suya garza es darle una una no barrida una lavada por fuera con manguera y una escoba un cepillo y tal vez así como sea pero tres colores no es que si tenemos que entender la gracia de tenerla y no con los colores que chulada se va a verme su delirio yo creo que no va a comer otra cosa la garza más que chicharro está muy caliente así caliente más que no va a quemar la trompa a saber y trabaje la primera vez que está trabajando ya creíste bye joana primera que está trabajando ya se quiere ir felicidad y entonces le faltan la usted hermana que le falta las flores cuales no pero es que eso de que lo terminen ellos de afuera y usted dedique hacia adentro y los dibujitos que le va a hacer en el amarillo para que no se viera solo amarillo amarillo a eso eso son lo que le falta y le falta los blanquitos de la piña no como si si opa negrito pues vaya pero tiene que ser ahí en la con el otro verde con este no sé cualquiera pero aquí lo está rayita está miraba rara y que debe la piña es que no es piña al final quizá la piña es cabeza de eso es el rosadito y la garganta que más le vamos a esperar la garganta y la fátima y dios que más chiquedad de cabeza vayas y vayan sabe lo que puede hacer entonces pintar tal vez está entonces de otro color y dejar la bola la bola acá y no sé verde no sé el verde este mira bonito que le pinte esta línea así nomás y ya y ahí la dejamos para allá que chido va quedando y aquí sólo los dibujitos hermana que va a cocinar usted ah pero está chiche este mire yo creo que eso lo vamos a sacar para acá mire lo vamos a poner aquí la cocina y ahí lo vamos a estar cocinando y sirviendo ya 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 tiene que ser así pero que citó pues hola sí 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 porque hay bastante no si hay bastante sí 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 y eso falta hermana no me acordaba nada yo ya sacamos la salchicha de descongelar y eso no tiene nadie la responsabilidad de eso ba lo dejamos a la fátima tal vez eso puede hacer ella fátima te vamos a encargar a vos los dogs ni modo hija rebúsquese la salchicha más fácil todavía así lo hacía si la salsa en el cine como te las ampas y a cinco dólares pero en algunos lugares porque en cinema no hay que lavar la hay que preparar la manguera y que lavarlo pero cuando terminen ellos no ya hiciste con este sol rapidito se va sacando dice cuando diría yo la fátima la melisa si así me la imaginé yo hasta más bonita me la imaginaba que se sabe que yo pienso en grande y sueño en grande verdad en grande cual es las cuatro casi nos quedan dos horas para para todo supongo por eso mismo a cambiarse y todo la cosa yo tampoco me he bañado yo solo así como me he levantado hola y estos hombres también están atrasados ¿por qué están sacando eso? ¡Coco! eso no papá todavía no todavía no ahorita hay que poner la mesa las sillas y todo regado eso falta no no ya de una vez hijos ya es tarde ya va a empezar a venir la gente que se vaya sentando ya a su lugar ah sí pero así parece la bandera de México sí y no eso que usted me dio ah porque tenemos el blanco y dejemos solo el solo dejemos el no si tiene razón pero ya viéndolo así parece la bandera de México y pasamos el verde para allá y el blanco de último no como sea se va a ver lo mismo solo que hay que quitar el blanco y o dejamos todo el buffet blanco y los colores los ponemos aquí en la pa no todo blanco mejor todo blanco mejor y dejemos y dejemos los colores para la mesa perdido va ahí pura bandera de México y Mirabola de Italia solo blanco solo blanco le vamos a zampar y vamos a poner los colores en la mesa por lo mismo lo vamos a poner así no si ajá es la bandera de México no si igual que la de italiano la de Mexicana de Mirabola en Italia si es sí